¡Artesanía! ¡Sí! ¿Cuál es la palabra mágica, señor mono? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, por favor! ¡Oh, cielos! ¡No tenemos un juego de té! Podemos hacer uno de plastilina. ¡Sí! George, ¿nos prestas tu plastilina, por favor? ¡No! Susu, Sasa, queremos hacer un juego de té para jugar a la comidita con él. ¡No! Pueden ayudarnos a hacerlo. Yo hago la tetera. Y nosotros, las tazas. ¡Sí! Ahora el mono va a tomar té. ¡Ay, se rompió! Esta tetera es muy blanda. Si fuera de verdad, no estaría blanda. Y mami hace teteras de verdad. Ella hace artesanía. Mami, ¿nos ayudas a hacer un juego de té, por favor? Con tazas y una tetera a la que podamos poner agua de verdad. Está bien. Vengan conmigo. Aquí es donde la mamá de Zoe hace artesanía. Hagamos un juego de té. ¿Eso qué es? Arcilla. Y con esto es con lo que voy a trabajar. ¡Pero es blanda! ¡Como la plastilina! Así debe estar para que podamos moldearla. Pero más tarde ya no estará así. ¡Oh! Mamá Zebra hace una pequeña taza de té en la rueda de alfarero. ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! Se ve muy fácil de hacer. ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Ah! ¡Toda la arcilla desapareció! Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo. Hay una manera sencilla de hacer una taza. Primero amasamos la arcilla hasta que quede un gran gusano así. ¡Sí! ¡Parece un gusanito! Soy un gusanito. Soy un gusanito. Estoy hecho de arcilla. Hoy que es lo que haré es porque soy un gusanito. Y al final lo enrollamos así. Está un poco disparejo. No, porque le voy a dar una forma con mis manos y luego le pongo el asa. ¡Es una taza! Ahora tenemos dos tazas. Sí, pero un juego de té tiene más de dos tazas. ¡Vamos a hacer más! ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡George hizo un dinosaurio! ¡George siempre hace dinosaurios! ¡Guau! ¡Uy! ¡Qué dinosaurio tan feroz! Ahora pondremos a cocer el juego de té en un horno. Un horno es una estufa que cocina la arcilla y la hace dura. El juego de té debe estar listo. ¡Sí! Ahora vamos a pintarlo. Los niños pintan el juego de té con colores muy brillantes. El juego de té está terminado. ¡Ahora podemos jugar a la hora del té! ¡Porque todos tenemos una taza! ¡Ay! Olvidamos hacer la tetera. ¡Ya sé! ¡El dinosaurio de George puede ser la tetera! Sí. Ahora vamos a llenarlo de agua. ¡Este es el mejor juego de té del mundo! Todos saben que los mejores juegos de té tienen un dinosaurio como Tetera. ¡Tetera! Pez dorado. Es una hermosa mañana soleada. Papá se va al trabajo en su auto. Hora de desayunar para el pez. Mamá le da de comer al pez dorado. Mami, el pez no está comiendo. Oh, tal vez no se siente bien. Llamaremos a la veterinaria hámster. Soy la veterinaria hámster, diga. Hola, veterinaria hámster. El pez dorado no quiere comer. Y se ve triste. Lo mejor es que lo traigan lo más pronto posible. Papá se llevó el auto. ¿Cómo vamos a ir al veterinario? Podemos ir en el autobús. ¡Ah, muy bien! ¡Esta es la parada del autobús! El horario dice que el siguiente autobús pasará a las 10. ¿Y qué hora es? Las 10. ¿Cuántos boletos? Uno para mí y dos para mis pequeñitos. Y uno para el pez, por favor. Los peces viajan gratis. Sujétense. El señor toro está esperando al autobús. ¡Muu! ¡Un boleto! ¡Hasta la tienda de música, por favor! Hola, ¿cómo estás señor toro? Vamos a llevar a mi pez dorado a la veterinaria. Pobrecito. ¿No te sientes bien, pez dorado? No puedo hablar, porque es un pez. Por supuesto. Tal vez él quiera escuchar un poco de música con mi tuba. Suena un poco raro. Por eso voy a la tienda de música para que la reparen. La señora oveja, la señora gata, el señor cebra y la señora gacela suben al autobús. Hola. Cuatro boletos hasta el supermercado, por favor. Hola, señora gacela. Voy a llevar a mi pez dorado a la veterinaria. ¿Está enfermito? Creo que le agrada. Las ruedas del autobús giran sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del autobús giran sin parar todo el día. El supermercado. ¡Adiós! La tienda de música. ¡Adiós! La veterinaria, última parada. La veterinaria sana a las mascotas cuando están enfermas. Oh, ¿y este es el pececito que está triste y no come? Sí, mire. El pez dorado está comiendo. No quería comer en la casa. Tal vez estaba aburrido en casa. Y el paseo que hizo le levantó el ánimo. Oh. Tienes un pez feliz, saludable y muy lindo. Gracias, veterinaria hamster. Mamá, Pepe y George regresan a casa en el autobús. El señor toro también sube con la tuba arreglada. ¡Quedó como nueva! La señora Gacela y sus amigos regresan a casa con las compras. Veo que tu pez dorado está muy contento. Sí, fue el paseo en autobús que lo hizo sentir mejor. El pez nada y nada en su pecera, en su pecera, en su pecera. El pez nada y nada en su pecera, todo el día. Hola. ¿A dónde fueron? Llevamos al pez dorado a la veterinaria. ¡Y ya está mejor! ¡Ay, no! El pez tiene dos. Creo que mañana tendremos que llevarlo otra vez al veterinario. Yo los puedo llevar en el auto. No, papi. Si nos vamos en autobús, es más divertido. Muy bien. Nos iremos en autobús. ¡Sí! A todos les fascina viajar en autobús. Sobre todo al pez dorado. La isla de los piratas. Abuelo Cerdito lleva a Peppa y a sus amigos a pasear en su bote. ¡Todos a bordo! ¡A la hora, papi, papi, papi. ¡A toda máquina! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Peppa y sus amigos traen puestos los salvavidas. George, puedes usar mi gorro de pirata. Hoy navegaremos a la isla de los piratas. ¡Oh! Si tenemos suerte, podremos encontrar tesoros escondidos. ¡Guau! La isla de los piratas se escucha que es un gran lugar. ¡Tierra a la vista! ¡Llegamos! A la isla de los piratas. ¡Hurra! ¿Qué es eso? Es un detector de metales que localiza tesoros escondidos. ¡Uh! Abuelo Cerdito usa el detector de metales para buscar tesoros escondidos. ¡Ajá! El detector de metal encontró algo. Vamos a desenterrarlo. Es una moneda pequeña. ¡Tesoros! ¡Hurra! Vamos a buscar más. ¡Ajá! Encontramos algo más. Se escucha grande. Por todos los cerdos, esta caja de tesoro está muy pesada. ¡Ay, no! Eso no es un tesoro escondido. Es un viejo carrito de compras oxidado. ¡Oh! Tal vez ya fue mucho buscar tesoros. ¿Quién quiere ayudar a construir un gran castillo de arena? ¡Yo! ¡Qué buena idea, Abuela Cerdita! Voy a revisar el bote. Abuela Cerdita va a ayudar a los niños a construir un gran castillo de arena. Y el abuelo hará otras cosas importantes en el bote. ¡Ah! ¡Qué agradable! ¡Ay! Tal vez cierre mis ojos por un momento. La abuela y los niños hacen un gran castillo de arena. Se necesita mucha arena, pero mucha arena. Utilizan cubos para hacer las torres del castillo. ¡Qué maravilloso castillo! ¡Hora! Hora de ir a casa. ¡Ah! ¿A dónde se fue el bote? ¡Mira, Abuela! ¡Ay, no! El abuelo se quedó dormido. ¡Y el bote se está alejando! ¡Tenemos que despertar al abuelo! ¡Griten lo más fuerte que puedan! ¡Abuela Cerdita! ¡Cerdita! ¡Cerdita! ¡Ay, no! El abuelo todavía sigue dormido. El abuelo ya está muy lejos para escucharnos. Estamos varados en la isla de los piratas. Ahora somos náufragos. Vamos a estar aquí por muchos años. Todos tendremos que comer frutas exóticas y bayas. Y tendremos que comer insectos y caracoles. Los padres están aquí para recoger a los niños. ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Se divirtieron, abuelo? Sí. En realidad, olvidé algo allá atrás. Regreso en un instante. ¡Miren! ¡Es el abuelo! ¡Estamos salvados! ¡Bienvenidos a bordo, mis amores! ¡Qué susto, abuelo! Creímos que nos habías dejado. Lo siento mucho, abuela Cerdita. La siguiente vez prometo no dormirme. Adiós, Isla de los Piratas. Nos vemos pronto. Me agrada la Isla de los Piratas. ¿Volveremos algún día? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Hurra! El auto de papá. Hoy, Peppa y su familia van a salir de paseo en su auto rojo. ¿Puedo bajar el toldo? Sí, por favor. Peppa y George quieren a su auto. ¿Están listos? ¡Listos! ¡Entonces, vamos! Quiero a nuestro auto. Y nuestro auto también nos quieren. ¿O no? ¿Qué pasa? El auto no anda muy bien. ¿Qué pasa, papá? Eh... No lo sé. Vamos a llevarlo al taller del gran perro. Él lo puede arreglar. Es buena idea, mamá. El gran perro abrió un taller. Es muy bueno para arreglar autos. Ay, papá Cerdito. Tu auto no se escucha muy bien. ¿Lo puedes arreglar, por favor, gran perro? Sí. Pero se llevará todo el día. Queríamos salir un rato en nuestro auto. No se preocupen. Les presto un auto nuevo mientras arreglo el suyo. ¡Chupi! Gracias, gran perro. ¿Quieren el toldo abajo? Sí, por favor. Solo presiona este botón rojo. ¡Qué buen auto! ¡Guau! Cuando regresen, ya estará listo su auto. ¡Gracias, gran perro! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! A Peppa y a su familia les gusta el auto azul. Hay muchos botones en este auto. ¿Qué hace el botón verde, papá? Veamos. ¡Ventanas mágicas! Papi, haz que las ventanas mágicas bajen. Papi, ¿qué hace el botón azul? No lo sé. Veamos. Me gusta este auto. ¿Nos lo podemos quedar? No podemos, Peppa. Es prestado solo por hoy. ¡Ay no! Creo que va a llover. Sí, voy a sacar el toldo. ¿Cuál es el botón para sacar el toldo? ¡Ups! ¡Qué distraído! ¡Ajá! Este debe ser el botón. ¡Oh! El auto nuevo salpicó a papá de agua. No, papá. Ese no es para el toldo. Este botón. ¡Ups! No es. Este botón. ¡Ayuda! Papá olvida qué botón es para subir el toldo. No creo que este auto me guste. Intenta con el botón rojo. ¡Sí! ¡Ahora ya paró de llover! ¿Podemos bajar el toldo de nuevo? ¡Ah, sí! ¿Qué botón era? ¡El rojo! ¡Hurra! El gran perro reparó el auto. Su auto está listo. ¡Hurra! Gracias, gran perro. Y quédate con el cambio. ¡Gracias, papá cerdito! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Es bueno tener nuestro auto de regreso. Me gusta el auto nuevo. Pero quiero más a nuestro auto viejo. Y creo que nuestro auto también nos quiere. ¿No lo crees? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, papi! Mami, ¿podemos hacer algo? Sí. ¿Qué les gustaría hacer? ¡Dinosaurio! ¡Oh, George! ¡No sabes decir otra cosa que no sea dinosaurio! Vamos a hacer un avión. A George le agradan los aviones. ¿Podemos hacer un avión que de verdad vuele? ¡Sí! Solo necesitamos papel. ¡Yo sé dónde podemos encontrar! En el estudio hay muchas hojas de papel. ¡Aquí hay papel! ¡Perfecto, niños! Mamá Cerdita va a hacer un avioncito de papel. Doblas el papel a la mitad. Lo abres y doblas las esquinas de un extremo. Y lo volvemos a doblar para hacer la punta. Y luego lo cerramos así. ¡Avioncitos de papel! ¡Miam! Veamos si puede volar. ¿Están listos? ¡Preparen ahora! ¡Uh! El avioncito de Mamá Cerdita voló hasta la punta de un árbol. ¡Mi turno! ¡Wiii! El avioncito de Peppa aterrizó en una maceta. ¡Ahora tú, George! ¡Wiii! El avión de George da vueltas y vueltas. Y aterriza en el estanque de los patos. ¡Vamos a hacer un avión muy grande! Necesitamos un gran pedazo de papel. ¡Aquí hay un gran pedazo de papel azul! Peppa y George hicieron un gran avión azul. ¡Taparito! ¡Hola, familia! ¿No deberías estar trabajando? Sí, pero olvidé unos papeles muy importantes. ¡Papi! ¡Estamos haciendo aviones! ¡Hicimos este gran avión azul! ¡Guau! ¡Fantástico! Se necesita alguien muy fuerte y grande para lanzarlo. ¡Estoy listo! ¡Preparado! ¡Avolar! El avión azul y grande está volando muy alto y muy lejos. ¡Guau! ¡Sigue volando! ¡Adiós, avioncito! ¡Hasta pronto! Ahora tengo que buscar mis papeles importantes. ¿Alguien ha visto unas hojas de papel? Tal vez deberías venir conmigo. ¿Este es uno de tus papeles importantes? ¡Sí! ¡Es uno de estos! ¿Este papel también es importante para ti, papi? ¡Sí! ¡Gracias, Peppa! ¿Por qué venimos al estanque de los patos? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Gracias, señora Pato! Ahora solo me hace falta encontrar uno grande y azul. ¿Es grande y azul? Es como el avión azul que lanzaste muy lejos, papi. ¡Oh! ¡Y al que le dijimos adiós! ¡Sí! Creo que tengo que llamar a la oficina. Esta es la oficina de Papá Cerdito. Hola, Papá Cerdito. ¿Encontraste los papeles? Sí, pero no todos. El que más necesito es el plano de color azul. Pero ese es el problema. Papá lo lanzó muy lejos. ¿Lo lanzó muy lejos? ¡Y lo voló para siempre! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aterrizó sobre mi escritorio! ¿Qué? ¡Qué gran idea convertirlo en un avioncito y lanzarlo hasta nuestras oficinas! Ah, sí. Es que soy todo un experto lanzando avioncitos. Muchas gracias, Papá Cerdito. Ahora que ya llegó el plano de color azul, Papá Cerdito puede tomarse el día libre. ¡Ah! ¡Qué bien! Papi y George ya necesitamos tu periódico. ¿Para qué? ¡Es para hacer avioncitos de papel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parque de diversiones! Hoy Peppa y su familia están en el Parque de Diversiones. ¡Me encanta el Parque de Diversiones! ¡Tobogán, tobogán! George quiere ir a ese tobogán. Está bien. Nos vemos después. ¡Hasta pronto! ¡Vengan, vengan! Si atrapan un pato, se ganan un oso gigante. Mami, ¿podríamos ir? Claro, Peppa. Un dólar, por favor. ¿Un dólar? Todo es para una buena causa. ¡Gánate el oso gigante, mami! Voy a intentarlo, pero no creo que sea sencillo. Tienes razón. No te lo llevarás. ¿Qué? Es imposible. Para mí es como tirar el dinero. Eso lo veremos. ¡Mamá Cerdita ganó! ¡Hurra! ¡Es asombroso! Aquí tienes tu oso gigante. ¿No prefieres mejor un oso pequeño, Peppa? No, yo quiero este. ¡Mira, mami! ¡Un oso gigante! Sí, es muy grande. ¡No lo es tanto! George y Papá Cerdito están formados para el tobogán. Está un poco alto, George. ¿Estás seguro de que quieres subir? ¡Un dólar, por favor! ¿Un dólar? Todo es por una buena causa. ¡Oh, esto es muy alto para George! ¡Tranquilo, George! ¡Subiré por ti! Es otro dólar, por favor. ¡Oh! ¡George ya no tiene miedo a las alturas! ¡Oh! Está un poco alto, ¿no creen? Mejor bajo por las escaleras. En las escaleras hay muchos niños. Tienes que bajar por ahí, Papá Cerdito. ¡Oh! Está bien. ¡Oh! ¡Pasen y jueguen! ¡Si dan en el blanco, se llevarán un oso gigante! ¡Esto es muy fácil para ti, mami! No quiero llevarme otra vez un oso gigante. ¡Ah! Tranquila, que no se lo llevará. Las mujeres no tienen puntería. Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Este es un juego de habilidad. ¿Cuánto cuesta un tiro? Un dólar. ¡Mamá gana de nuevo! ¡Increíble! Aquí está su premio. ¡Hurrá! Yo quiero un oso como ese, mamá. Es muy grande. No, no es cierto. Papá Cerdito y George se suben a la Rueda de la Fortuna. ¡Sosténganse fuerte! ¡Oh! ¡Esto sí está muy alto! ¡Oh! ¡Me alegro de que se acabe! Son cinco vueltas por un dólar. ¿Cinco vueltas? ¡Oh, no! ¡Vengan a probar su fuerza con este viejo martillo! ¿Qué es lo que hay que hacer? Tienen que dar un golpe duro con este martillo. Y si la campana suena, ¡se ganan un premio! ¡No hace falta habilidad! Pero hay que ser muy fuerte. Yo quiero intentarlo. ¡Un dólar! ¡Mala suerte! ¡Oh, oh! Yo soy fuerte. Lo voy a intentar. Todos háganse un lado. Ten mucho cuidado, Papá Cerdito. No estás en forma. ¡Oh, oh! Sí, Papá Cerdito está un poco gordo. ¿Qué? Solo digo que Papá Cerdito tiene el estómago un poco grande. Dame ese martillo. ¡No puede ser! ¡Nunca vi algo parecido! ¡Se ganó todos los osos gigantes que tenemos! ¡Yupi! Mami, ¿puedo darles los otros osos a mis amigos? ¡Esa es una buena idea! ¡Gracias, papá! ¡Qué amable! ¡Muchas gracias! El resfriado de George Hoy está lloviendo un poco Peppa, George, pónganse sus impermeables Cuando llueve, Peppa y George deben usar sus impermeables A George no le agrada usar su gorro para la lluvia George, debes ponerte tu gorro ¿Por qué? Para que no te mojes, George ¿Por qué? Porque te puedes resfriar ¿Por qué? George, ¿quieres jugar en el jardín? Entonces, ponte el gorro ¡Vamos, George! Peppa y George van a saltar en los charlos de lodo George no quiere usar su gorro para la lluvia Peppa, George ¡Vengan adentro! ¡Llueve mucho para jugar ahora! ¡Oh, George! ¿En dónde está tu gorro? ¡Achú! George tiene resfriado ¡Achú! ¡Ay, pobre George! No te ves muy bien No te preocupes Voy a llamar al Dr. Oso Brown Hola, habla el Dr. Oso Brown Sí, entiendo Acueste a George y voy para allá Gracias, Dr. Oso Brown Eh, adiós ¿Se van a llevar a George al hospital? ¿Y le van a dar medicina? No, George tiene que permanecer en cama ¡Oh! ¿Entonces George no está en verdad enfermo, papá? ¡Achú! ¡Eeeh! ¡Ah! ¡Qué desagradable! ¡Pobre George! ¡Vamos a acostarte! George, tienes que quedarte en cama por un rato ¡No! George no quiere quedarse en la cama ¡Achú! George, tienes que quedarte en cama hasta que mejores ¿Por qué? Porque tienes que guardar calor ¿Por qué? ¡Ah! Porque así lo ordenó el Dr. Brown ¡Hola! ¿En dónde está mi paciente? ¡Ah! Abre la boca y di... ¡Ah! George está un poco preocupado Peppa, tú eres grande y valiente ¿Le puedes enseñar a George cómo decir... ¡Claro, doctor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! George está resfriado ¿George necesita medicina? No, pero puede tomar un vaso con leche tibia al momento de acostarse para ayudarlo a dormir Gracias, doctor oso De nada ¡Adiós! George ha estado en cama todo el día Ya es hora de dormir para Peppa George, ¿te sientes mejor? ¡Achú! George no está mejor ¡Achú! George, nuestro nodo es tan fuerte ¡Achú! ¡Achú! Esto es imposible George, aquí tienes leche tibia para que puedas dormir La leche tibia hace que a George le dé mucho sueño Buenas noches, mis pequeños Está tan callado y tranquilo ¡Es de mañana! ¡George durmió muy bien! ¡George está mejor! ¡Síganme todos! ¡Es una mañana hermosa y soleada! George usa su gorro para la lluvia No quiere resfriarse de nuevo ¡Oh, George! No necesitas usar tu gorro ¿Por qué? Porque hoy está soleado ¿Por qué? ¡George! ¿Puedes dejar de decir por qué todo el tiempo? ¿Por qué? ¡George ya se siente mejor! El tesoro escondido Los abuelos esconden un tesoro para Peppa y George La abuela dibuja el mapa del tesoro El abuelo entierra el tesoro en un lugar secreto en el jardín ¡Abuelo! ¿Ya terminaste? Peppa y George llegarán pronto ¡No necesitas ponerte así, abuela! Peppa y su familia llegaron ¡Rápido, abuelo! ¡Ya llegaron! ¡Casi listo! El abuelo terminó justo a tiempo ¡Abuela! ¡Ya llegamos! ¡Abuela! ¡Hola, mis pequeños! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Hola, mis amores! Peppa, George, escondimos un tesoro En algún lado del jardín hay un tesoro escondido ¡Guau! ¡Un tesoro! ¿En dónde está? ¡Oh, tendrán que encontrarlo! Aquí está el mapa del tesoro, Peppa Y George puede usar mi sombrero de pirata ¡Oh, a la orden, Capitán George! El mapa es un poco difícil ¿Papá, nos puedes ayudar? ¡Claro, Peppa! Yo soy muy bueno con los mapas Ah... Está un poco difícil ¡Papá, tienes el mapa de cabeza! Sí, eso pensé Es fácil La cruz nos dice dónde está el tesoro ¿En el jardín dónde están esos árboles de manzanas? No lo sé ¿Quieres una pista? Sí, por favor La primera pista es una botella Pero, ¿en dónde está la botella? ¡La puedo ver! Peppa tiene la primera pista Un mensaje en la botella ¡Vean todos! ¡Aquí está la botella! ¡Bien hecho, Peppa! Veamos qué dice el mensaje ¡Oh! Es el mensaje de un pirata Mamá ¿Tú leas los mensajes de piratas? Hmm Parece que este pirata escribe muy mal La escritura de un pirata es excelente No puedo leerlo bien El pirata escribió claramente Sigan las flechas ¿Sigan las flechas? George encuentra la segunda pista Pegada en la punta de una flecha Ven, señalan este camino Peppa y George siguen las flechas Mira, George ¡Una llave! Peppa encuentra la siguiente pista ¡La llave! ¡Bien hecho, Peppa! Ahora, solo tienen que encontrar la caja del tesoro que está cerrado Pero ya no hay más pistas, abuela Tal vez debas de ver de nuevo el mapa Mira, Peppa El mapa tiene dos árboles de manzanas Aquí hay un árbol de manzanas Y acá hay otro Entonces el tesoro debe estar aquí Echemos un vistazo No, cariño Parece que no hay nada Ah, espera ¡Hay algo aquí! ¡Guau! ¡El tesoro! ¡Hurra! ¡Bien hecho! Tengo la llave para abrirlo ¡Guau! ¡No lo puedo creer! ¡Monedas de oro! ¡Deben costar una fortuna! Es mejor que eso No son monedas de oro Son monedas de chocolate Y aquí hay chocolate para todos ¡Sí! A Peppa y a George les gustan las monedas de chocolate A todos les gustan las monedas de chocolate Abuela, abuelo Este es el mejor tesoro escondido ¡Hurra! ¡Sosotros! ¡Hurra! 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 ¡Oh! ¡izable! ¡Hurra! 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 ups